Es bellísimo No me creería si te lo dijera No te entendí ni verga, no sé inglés Ah no chingues, no mames, que pedo No, 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 no La f***, madre que f*** Suscríbete Dale like o dislike al video Comparte y activa la campanita Si no te quieres perder uno de nuestros videos Gracias por ver el video